Bueno, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Primero que todo, pues muchas gracias a Anita y a David por la invitación a la clase. Espero pues que sea de bastante provecho para todos ustedes y también como que este espacio pueda ser también como un espacio de diálogo y de debate como entorno a unas reflexiones que aunque están atadas a unos temas, pues también pueden quedar ahí cosas como en el aire porque también digamos que hay un ámbito pues especulativo como sobre lo que tiene que ver pues con la práctica y específicamente el tema del lugar, ¿cierto? Entonces, un poco la metodología de la charla es enfocada en un proyecto que es el proyecto de las piscinas en Leca de Palmeira de Álvaro Siza, pero abordando pues varios temas en torno a lo que tiene que ver con la naturaleza, con el lugar, con el lugar, con el lugar natural, con el emplazamiento, con la huella y con cómo estos aspectos digamos tienen como cierta injerencia pues o cierta importancia en la arquitectura como tal y en la generación de espacio. Entonces, bueno, este proyecto es como una síntesis sobre la que recaen muchos de estos aspectos, pero el recorrido que les voy a ir haciendo, como en estas reflexiones especulativas que les menciono, va de la mano de muchos otros proyectos e incluso temas también bastante disímiles. Y una de las particularidades como el trabajo es que al ser también como un tema muy, una forma de abordar el tema que es muy panorámica, tiene que ver con cómo dentro de ese panorama las reflexiones también se pueden entender un poco como sueltas. Es como pequeños capítulos, pues si lo quisiéramos entender así, pequeños capítulos, pero al mismo tiempo todo atado pues a una idea como de naturaleza y de lugar natural. Entonces, bueno, esta primera parte que es más como una primera definición como algunos conceptos que quiero que veamos, está muy atada al tema del lander. Desde el arte, desde el arte, una aproximación a cómo la naturaleza, digamos que jugó un papel pues bastante fundamental a la hora de componer la obra pues de un grupo muy consolidado de artistas. Este tema del lander, yo creo que llegué a él en algún momento pues como de la investigación, principalmente porque desde allí pues digamos que se generó una cohesión de un grupo bastante amplio de artistas alrededor de una temática pues muy consolidada, ¿cierto? No, que en la arquitectura no es tan fácil de verificar porque no se dio de una manera tan cohesionada, o sea, no existió o no ha existido nunca como en la arquitectura un grupo de profesionales trabajando como en un tema específico en torno a la naturaleza, de una forma pues de una forma pues de una forma tan consolidada como se dio en el arte. Entonces, esa forma como de abordarlo que sucedió en el arte es precisamente pues como por lo que lo traigo a colación. Entonces, bueno, esta imagen me parece pues bastante sugerente, de hecho pues fue la imagen que les propuse como imagen de la charla, porque allí se condensan pues varias como de las ideas que yo abordo en el trabajo, que es un trabajo pues como les mencionaba ahorita, es digamos como un pequeño recorrido pues por mi tesis de maestría que tiene que ver un poco como con mi trabajo profesional, pero es mucho más pues respecto como al trabajo académico que he ido realizando. Entonces, tiene que ver mucho más pues como con la obra de otros profesionales que como tal, pues con algún proyecto mío, es que no será pues como el caso de la charla de hoy. Pero, obviamente, yo creo que todo este tipo de trabajos investigativos, académicos, teóricos, sea lo que sea, van nutriendo de alguna forma como la, el trabajo ya profesional y disciplinar pues que cada uno de nosotros realiza, ¿cierto? Y, 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 y obvio pues este, este tema ha sido como una constante, por lo menos como reflexiva dentro de, dentro del trabajo de mi oficina y que pues día a día pues se viene como alimentando de, alimentando como lo uno de lo otro. Entonces, creo que es como, es, hay un tema conceptual ahí que, que se va, que se va repitiendo y que va como alimentando lo que nosotros día a día hacemos. Uno de esos temas que es precisamente pues como con el que tiene que ver esta charla, es con esas dualidades y esas interferencias de categorías que, que están pues como en todos lados, porque si bien todos estos conceptos que yo les he mencionado a ustedes tienen una definición, o sea, uno puede irse como a, como a entender la definición pues ya de, de, de expertos en el tema o de estudiosos pues que los han manejado de forma pues como ya muy rigurosa, también hay entre ellos muchas interferencias. Entonces, esas interferencias, yo creo que son los puntos donde, donde vale mucho la pena como detenerse, entender qué es lo que pasa entre una categoría y otra y, 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 y cómo esos, esos puntos como un poco difusos o imprecisos son los que más se prestan también como para entender muchas potencialidades proyectuales. Entonces, es como para, para seguir pues también como avanzando, eh, lo, lo que quiero, pues al, al punto al que quiero llegar también es que, aunque es un tema muy teórico pues y muy como de reflexiones teóricas, todo esto siempre la idea principal es como generar a partir de ellos unas, unas relaciones proyectuales, y unas ideas pues que a nosotros nos permitan como avanzar y generar como a partir de ellos una, una, un hecho espacial que podamos pues como convertir en arquitectura, ¿cierto? Entonces, esta obra es de Michael Heiser, se llama Doble Negativo, es una cosa que nosotros pues podríamos identificar como una primera interferencia, es que esto, allí hay un tema espacial, o sea, es una construcción de espacio, pero no es un espacio utilitario, o sea, no es un espacio que sirva para un fin específico, simplemente es una escultura a muy gran escala que usa la naturaleza, que usa el lugar natural y que tiene pues como una relación como muy implícita con, con su lugar, o sea, es una obra que básicamente su, toda su materia constitutiva es el emplazamiento, el emplazamiento y la naturaleza, pero esto, pues esto no, al no tener pues como ese carácter utilitario, no, no lo podríamos llamar arquitectura. Otra obra, también de Lander, está incluso pues mucho, mucho más sutil, está la primera que les mostré de Michael Heiser, pues es una excavación gigante en la ladera de una montaña, esta es lo mismo, pero lo contrario, o sea, es una intervención muy sutil sobre un paisaje, sobre el que este artista, pues que se llama Richard Long, lo que está haciendo es básicamente caminar, o sea, ese es el único proceso pues sobre el que, sobre el que él se apoya para generar su obra, y su obra, pues si lo quisiéramos entender como el, el producto de su obra, no es más que los documentos, o sea, en este caso fotografías, porque, porque esta línea pues que este artista realiza caminando, pues no se va a quedar ahí más de dos días, entonces a los dos días, ese, esa huella, o ese, digamos, como ese emplazamiento, que una acción, el caminar, genera sobre un territorio, es una acción pues bastante efímera, y la obra de arte es obviamente pues como esa performance, de realizar la acción, pero también pues se queda como en los documentos que la, que la documentan, pues valga la, la redundancia. Esto es, eh, otro artista que se llama James Turrell, eh, en el que lo, lo que él intenta hacer en esta obra específica, es socavar, o excavar en el cráter de una montaña, para, para generar unas espacialidades, yo creo que ya, ya mucho más cercanas a lo que podríamos llamar arquitectura, porque hay espacialidades interiores con, con unos usos específicos, con unos servicios, con unos espacios, pues con una habitabilidad específica, que sin embargo pues su uso principal, es tener como esa, esa experiencia artística, que la experiencia artística que James Turrell propone, eh, está basada en la luz, en la luz, y en la, y en como esa luz pues deviene como de un lugar natural específico, entonces es, es, es una luz, que es la luz natural del cielo, que es la atmósfera del lugar específico, y que se construye a partir de ese mismo lugar, cierto, entonces ya no solo es como la luz, que es ese material, digámoslo un poco intangible, sino que también se vuelve como la materia misma del lugar, y ese lugar natural, la que a partir de un emplazamiento muy concreto, construye el lugar, entonces esta es, una obra pues que a mí personalmente me parece muy interesante, porque James Turrell pues nunca, ni él mismo, ni nadie lo ha categorizado pues como un arquitecto, sin embargo su obra tiene mucha, mucha carga, una carga espacial pues incluso utilitaria, que en algunos puntos podríamos como identificar esa interferencia. Esta otra obra es, se llama Espiral Yeti, es de Robert Smithson, es básicamente un montón de piedras en la orilla de un lago, acomodadas o agrupadas entre ellas con una forma pues bastante artificiosa, como que intencionalmente pues se genera como una forma pues que no tiene ningún parecido pues como con algo natural, sino que es un hecho, un hecho pues humano que empieza a ser parte como de esta geografía, de esta topografía del lago. Esta descripción que les hago es más como del hecho operativo, del hecho espacial pues que esta obra genera, pero detrás también hay todas unas ideas que tienen que ver como con procesos ecológicos, y otra serie pues como de reflexiones propias, muy propias de Robert Smithson, pero que no pues no voy como a ahondar mucho en ese punto pues para este caso. Esto es otra obra de Robert Smithson, la obra como tal no es un proceso pues llevado a cabo por él, es más como unos procesos de la industria y de la minería, que él lo que hace es documentar a partir de mapas, de fotografías, de relatos, y que digamos allí, eso último, ese documento es lo que termina como convirtiéndose en la obra de arte. Sí, ok, entonces allí digamos que él hace una documentación de unos procesos, también pues como con una carga conceptual que tiene mucho que ver con los temas ecológicos, pero donde la carga estética ya no tiene que ver con eso, sino con cómo estos paisajes como de alguna forma anódinos, pues como demasiado inertes o muertos, pues por así decirlo, también se les puede encontrar un valor estético, ese valor estético pues construye como la obra artística a partir de la mirada de Robert Smithson, que es entender como cuál es el valor de esos lugares que están, es como mediados por cosas muy utilitarias, pues por la industria, por la minería, por la extracción, etcétera, pero que se termina volviendo pues también un tema documental y mapeable. Esto son dos mapas, uno es un mapa pues que hace parte de la obra de Robert Smithson y otro es un mapa, digamos, por así decirlo, más objetivo o más técnico, pues es un mapa del Servicio Geográfico Estadounidense, pues que es este primero, que es un mapa, una proyección geométrica, pues, ¿cuál es la palabra? Pues como geométricamente correcta de la circunferencia de la Tierra con un centro pues en un punto cualquiera, que en este caso es Atenas. Y el otro es un mapa de Robert Smithson como especulativo y reflexivo sobre algunos puntos de su obra, que es básicamente pues como documentos para su obra, esos documentos pueden ser previos o posteriores o simplemente es como una construcción que se va dando paralela pues al desarrollo de su obra. Entonces, ¿qué pasa? Pues como con, o sea, ¿cuál es como el punto interesante de estos mapas? Que si bien el Landart es como esta corriente artística que busca este acercamiento de la naturaleza, del arte a la naturaleza, a partir de hacerla como parte de la obra, hay una cosa que es mucho más importante o mucho más importante desde la interpretación y el uso que yo le doy al tema y es que se basa en un lugar específico. Un lugar específico que, digamos, ahí empieza a compartir como condiciones, algunas condiciones con la arquitectura. Nosotros como arquitectos cuando tenemos un proyecto, el 99.9% de los casos es una arquitectura que está pensada para construirse y construirse en un lugar específico. Entonces, esa, digamos, como esa interferencia de conceptos entre la arquitectura y el arte, principalmente el Landart, es lo que a mí pues personalmente me llama la atención, lo que me sirve como de metodología para abordar el trabajo. Y luego, ese tema del lugar específico que en la arquitectura pues tiene como unas razones, pero en el arte tiene otras y es como una respuesta a la comodificación del arte, a como el arte pues no se vuelve una mercancía neutra como mediada por los museos, de los que también se empezaba a hablar como los museos y las galerías como no lugares, pues que son estos lugares como sin ninguna característica de espacialidad propia, sino que son más bien genéricos, que es lo que se empieza a asociar como con los centros comerciales, las gasolineras, los edificios de apartamentos, le empieza a pasar también a los museos. Entonces, el Landart en cierta medida es como una respuesta a eso, porque simplemente pues se quería como explorar estas otras nuevas facetas de la escultura y cómo estos conceptos pues nuevos que empezaban a entrar en los años 60 y 70 construían una nueva forma de escultura, ¿cierto? Entonces, un poco el tema de los mapas pues que en Robert Smithson y en varios artistas del Landart se volvió muy recurrente, era como esa obra pues para, o pensada un poco, para sí hacer parte de los museos, ya que pues sus otras obras era imposible que estuvieran como dentro de un museo, porque estaban en un lugar específico dentro de la naturaleza, ese papel lo empezaban a cumplir con estos documentos. Y generalmente se menciona pues como con Robert Smithson y su cosa, ahí con los mapas, que estos mapas eran documentos, documentos de obras destinadas a desaparecer, ¿cierto? Pues porque sí, siempre estas obras tenían como ese carácter de estar inmersas en la naturaleza, estar hechas de la naturaleza, entonces también como de ser muy propensas a ese ataque o a esa ruina, pues como que la misma naturaleza les iba a imprimir. Lo que yo creo que a esa frase también es muy importante agregarle, es que si bien esto es efímero, pues esto va a durar dos días y estas obras que les he ido mostrando son obras que sí, que están destinadas a desaparecer, pues realmente cualquier intervención nuestra sobre el territorio está destinada a desaparecer. O sea, sea dentro de dos días o dentro de dos millones de años, pero es ya más como una cuestión de tiempo. Entonces, bueno, en este tema como de las interferencias de la escultura con el lugar específico o el lugar atópico, pues sí, es como esa ausencia del lugar, tiene que ver precisamente como con las interferencias de categorías, porque hasta ese momento, bueno, ese momento me refiero a hasta los años 60, 70, digamos que la escultura, por lo menos la escultura moderna, venía pues como muy de la mano de este tipo de cosas. El primero es Donald Jodd, que de hecho pues es uno de los primeros artistas que empezó como a experimentar con el Land Art, proviniendo pues de una escuela mucho más moderna, que era el tema del minimalismo. Y por el otro lado, Eduardo Chillida, que digamos que tiene pues como un trabajo muy asociado al espacio, el trabajo de Eduardo Chillida es bastante referencial pues como a temas espaciales, pero aquí había como una concepción pues muy neutra todavía de lo que era pues como esas categorías de la escultura. Por el lado de Donald Jodd, con el minimalismo y esto, pues aún tenemos como una escultura mediada por el espacio del museo, de la galería. Y en Chillida, también pues como una escultura que aunque está inmersa en un paisaje natural, no hace parte integral de ese paisaje natural. Sin embargo, pues en un futuro, pues o posteriormente, Donald Jodd y Eduardo Chillida experimentaron con cosas, pues en el caso de Donald Jodd, esto, no les mencioné ahorita, pues incluso Donald Jodd fue uno de los primeros que incursionó en el tema del Land Art. Y Chillida, pues como con esta que es una de sus obras más conocidas, no realizada, que es una horadación en una montaña, una montaña tindaya, para generar una especie de templo a la idea pues de la naturaleza de la isla, de la isla de Tenerife. Y como a esas deidades pues ancestrales. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve y aparece el tema, pues como esas interferencias entre las categorías. En este caso ya no solo pues de arquitectura y escultura, que es como de lo que les he venido mencionando, sino que ya se convierte también en un tema, que es como el trasfondo pues del trabajo y de lo que quiero como hacer un especial énfasis, que es en la idea de naturaleza de artificio. Entonces, esta obra de Chillida ejemplifica muy bien eso, porque es una escultura, al mismo tiempo que es un espacio, sin decir pues que sea arquitectura, pero es un espacio, y está conformada o mediada pues básicamente por elementos naturales. O sea, es casi que simplemente una socavación, un proyecto pues que lo único que media como entre sí y el espacio es su mismo emplazamiento. O sea, su mismo emplazamiento es lo que genera espacialidad y es un proyecto, una intervención artística que depende 100% de su lugar natural. Entonces, más o menos ese tipo pues como de interferencias de las categorías pues que se van dando con estos proyectos es lo que me interesa pues en últimas mostrarles en el proyecto de las visitas de Álvaro Siza. En los años 70 aparece esta señora que se llama Rosalind Krauss que es una crítica de arte que se empieza como a cuestionar eso, pues como las interferencias entre las categorías en las cosas, en la arquitectura, en el paisaje, en la escultura, porque empiezan a aparecer pues cosas que para la época son extrañas. O extrañas, por lo menos como desde el entendimiento pues un poco más rígido que se tiene de las categorías, de todas. O sea, ya están alisando la escultura, pero generalmente pues las categorías entendidas en la modernidad eran un poco más rígidas y más segmentadas. O sea, había un entendimiento más dialéctico de las cosas del mundo, pero estaban las cosas un poco más encasilladas. Luego en la posmodernidad, en los 70, digamos que las categorías empiezan a fluctuar un poco entre ellas y Rosalind Krauss trata de mapearlo como entendiendo un poco pues como qué es la escultura y qué son esas otras cosas que la median. Porque antes, por eso les mostraba pues como estos otros dos proyectos de Donald Judd y Eduardo Chillida, digamos que la categoría pues de escultura como tal, ella lo explica como que la escultura es lo que está dentro de la arquitectura, que no es la arquitectura y lo que está dentro del paisaje, que no es el paisaje. Entonces es como una doble negación ahí que le da a la escultura una categoría de no ser, o sea, de definirse a partir de lo que no es. Entonces ella hace pues como este primer dibujo de por qué, de cómo la escultura simplemente es lo que ni es paisaje, ni es arquitectura, pero esa es la escultura pues entendida como desde la idea clásica de escultura y de lo que pues se fue desenvolviendo como en la modernidad. pero posteriormente ella lo que menciona es que es una categorización como neutra de lo que es la idea de escultura, pero que uno a partir de esa doble negación, o sea, digamos que uno puede usar como esos conceptos simplemente para decir que lo que no es, es como su contraparte pues al mismo tiempo. Entonces básicamente lo que no es paisaje es arquitectura y lo que no es arquitectura es paisaje, ¿cierto? Entonces ahí aparece como esa dualidad pues entre naturaleza y artificio que ella lo que hace es darles como otras categorías distintas. Entonces si bien deja la escultura pues aquí como en su idea clásica de escultura, se inventa otras tres categorías, esta de bark sites, site construction y axiomatic structures, que es lo mismo, pues ella a todas estas categorías pues ella la siguen llamando escultura y hacen parte pues como del trabajo que se fue desarrollando a partir del land art, pero que digamos que ya tiene una relación mucho más compleja con la naturaleza, con el paisaje, con el territorio, con la arquitectura, sin que sus categorías pues se confundan, pero sí dándole una, digamos como un entendimiento un poco menos rígido. Entonces aquí en el esquema de lo que dices como bueno, estas son las categorías neutras o el entendimiento pues como clásico y estas son las categorías complejas, que es donde empiezan a aparecer interferencias, pero más allá pues como de la retórica como conceptual y esto ya lo pone como un ejemplo muy básico y muy sencillo y es como a nuestra cultura pues un poco le cuesta como entender estas interferencias entre lo uno y lo otro porque tendemos a pensar pues como de forma dual y de dualidades pues precisamente opuestas, pero un jardín japonés o un laberinto pues este tema de los dédalos es básicamente eso, pues una categoría, un entendimiento de categorías complejas, que es esta foto que les pongo acá, que es un ejemplo muy sencillo pues de cómo uno de estos laberintos o estos jardines con forma de laberintos no son más que una situación intermedia entre algo natural y algo artificial. Ese es como el ejemplo que ella pone y es pues bastante básico como a la hora de entender ese tipo de situaciones y eso pues obviamente está atado como a ese tema pues del lugar específico y en el lugar, en el tema pues ya como el lugar específico y más precisamente la naturaleza, digamos que en la arquitectura hay, bueno no, pues yo les voy a mostrar como dos, dos posiciones que son como las posiciones pues paradigmáticas de la modernidad, sin embargo pues esto es simplemente como modo de ejemplo, porque hoy en día las posiciones son muchísimas más, son entendimientos pues radicalmente opuestos, incluso desde un punto de vista ecológico, estos temas de natural y artificial simplemente son formas de mencionar un mismo sistema, pero en cuanto a la arquitectura y particularmente la arquitectura del siglo XX hubo como estas dos posturas paradigmáticas, por un lado pues está Frank Lloyd Wright y por el otro Le Corbusier, como ese entendimiento pues un poco de la modernidad funcionalista europea y por el otro lado un tema pues mucho más organicista estadounidense, que luego eso mutó pues en muchas otras cosas, pero como que ahí un poco fue partiendo todo, entonces la postura de Le Corbusier, que es digamos la que más se asocia a la modernidad, por lo menos a esa modernidad pues funcionalista y racionalista, que luego terminaría también llegando como a estas ideas del estilo internacional y a generar críticas pues por doquier, por otro montón de temas, tiene que ver o maneja pues como una idea de la naturaleza muy neutra, muy pasiva, entonces un poco la arquitectura utiliza ese paisaje, pero es un paisaje de una, con una función menos activa, o sea, Le Corbusier habla mucho del paisaje, pero siempre lo hace como desde una mirada un poco más dominante o visual o como un plano de base pues del que naturalmente pues Le Corbusier no tiene como un conocimiento botánico ni ecológico que le permita como como manejar la idea de naturaleza con más propiedad, pero sí lo hace desde una visión estética pues que es un poco más como de una, sí, como de una dominación del artificio sobre lo natural, lo natural es como lo salvaje pues dentro de esa dualidad y sigue siendo una visión pues bastante dual y bastante estática. Y por el otro lado, es que se podría entender casi que como el opuesto, aunque pues son más que formas distintas pues como entenderlo, pero Frank Lloyd Wright habla de la naturaleza pues ya en términos muy alegóricos, muy metafóricos, porque él habla como que la casa, pues como el título de este libro casi que la casa es un objeto natural, cierto, y que el ser humano habita la arquitectura del mismo modo o un modo análogo, por ejemplo como un pájaro habita un nido o incluso menciona que como una tortuga habita su caparazón, pero sí, pues es una idea como, es un entendimiento muy alegórico, porque pues obviamente una tortuga no habita su caparazón, una tortuga es el caparazón, entonces como que hay un entendimiento que si bien pues tiene como esta idea bastante metafórica, también da a entender una aproximación de Frank Lloyd Wright a la arquitectura, que tiene que ver mucho con esa idea de querer no emular, sino integrarse pues como de una forma muy enraizada pues a ese lugar natural, y en ese mismo sentido utilizarlo, o sea Frank Lloyd Wright sí intenta utilizar el lugar natural, digamos como de una forma mucho más directa para la construcción de su arquitectura, más allá pues de que sus aproximaciones y sus ideas, o por lo menos lo que escribe tenga como esta idea pues tan romántica y tan, sí, como tan literal de lo que puede ser la naturaleza en torno a la arquitectura, entonces bueno, son más o menos como dos posturas pues muy paradigmáticas, pero de ahí para atrás y para adelante hay otro montón, pues que también creo que vale la pena pues como darles una mirada para entender que no han sido categorías pues que signifiquen lo mismo ni que quieran decir como lo mismo siempre o que la, o que que digamos que las distintas culturas se le hayan aproximado de maneras siquiera pues parecidas. Bueno, este dibujo, esto es un dibujo de Violet Leduc, que él llama el primer edificio, y entonces es interesante pues ver con esa perspectiva del primer edificio, que pues que, que cuál es como esa idea de arquitectura o de siquiera pues como refugio que hay en lo que Violet Leduc pues llama así, básicamente como esa primera arquitectura, y es que ahí hay ahí hay un como, como una serie de colisiones pues también como entre, entre las categorías porque lo muestra pues de una forma muy, muy directa y muy radical que la arquitectura pues no es más que un, o esa primera arquitectura no es más que un entramado ahí de materiales naturales o casi que el mismo árbol hace parte como de esa arquitectura y, y es una intervención pues bastante sencilla, ya casi que se constituye como en, como en, como en otra situación intermedia pues entre esas, entre esas categorías duales de lo natural o lo artificial, pero el ejemplo es interesante pues porque realmente esas cosas que estoy mencionando ahí pasan en cualquier arquitectura, o sea, cualquier arquitectura está hecha de materiales que de una forma u otra pues provienen de, de la misma naturaleza que cambia pues el, el tema del grado de transformación o, o la procedencia o un montón de cosas pues empiezan a variar, pero si uno lo ve como en los términos pues más primigenios pues realmente eso aplica para cualquier arquitectura. Y esta foto que es simplemente como para complementar pues la idea de esa interferencia de categorías ya no en una arquitectura sino como en una suerte de proceso que pretendía ser arquitectura, ¿cierto? Estos son unas piedras en el Perú que, que sus habitantes pretendían llevar de un punto A a un punto B y las dejaron a mitad de camino y constituyeron pues como esta suerte de paisaje que no es ni artificial ni natural o es las dos cosas al mismo tiempo. Entonces no es, no es ni un edificio ni una ruina sino que es un tema ahí como, como muy indefinido pues como que no, no podríamos categorizar exactamente ni por, ni por su forma ni por su morfología ni por su intención qué es lo que, qué es lo que le da como forma a este paisaje. Bueno, el tema del lugar específico yo creo que poner pues como de manifiesto el punto de vista de Le Corbusier es muy importante porque Le Corbusier aunque hablaba de esta arquitectura como atópica, como sin lugar, como que pensarla pues un poco como si la arquitectura fuera un carro que se puede parquear en un lugar o en otro de forma pues como totalmente indiferenciada. Lo que nos muestra a la hora de ser construida es que realmente cualquier arquitectura sea como sea que esté pensada se va a ver pues eventualmente afectada por el lugar natural pues o por su lugar específico, ¿cierto? Como que la arquitectura nunca se puede desligar completamente de su lugar. Y sea cual sea la forma de pensarla pues o de concebirla la decisión a la pues si como ella se manifiesta a la hora de construirla está muy atada con el lugar mismo y pues es una digamos como una forma de entender lo que tiene que ver mucho con con nuestra posición sobre el mundo porque es que cualquier actuación nuestra sobre el sobre el territorio y sobre el lugar que constituya digamos como una 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 posesión del espacio digamos que ya ya tiene como ese carácter de de accionar sobre el lugar natural entonces si bien pues lo estoy mencionando como sobre la arquitectura una persona que arma un un toldo una carpa una cosa de estas pues como más objetual que nosotros pues no nos llamaríamos arquitectura está ejerciendo una acción sobre el espacio y si uno va a armar una carpa pues eventualmente tiene que ver donde el terreno está más más plano o donde hay un árbol que le da mejor sombra o donde no hay una piedra pues que me va a estorbar como una serie de decisiones que que condicionan el emplazamiento que por más que esa esa idea pues de espacio esté mediada por un objeto también está mediada por el lugar volviendo al tema también como de la de la huella digamos que hay hay dos huellas cierto pues está la huella como que nosotros hacemos sobre el territorio con el artificio que se puede manifestar de muchas formas pero la la ruina o o o sí pues como el proceso de decadencia de nuestras acciones artificiales sobre el mundo también es una huella es la huella la contra huella que la naturaleza le imprime pues a a los procesos artificiales entonces en ese sentido las dos cosas son un poco lo mismo si 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 esta línea que que Richard Long pues plantea como que hace caminando para dejar una huella su 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 proyecto su intervención artística se vuelve solo esa línea se vuelve solo una huella la contra huella que es que esa línea se borre también es parte del del proceso del proceso del proyecto y también digamos que que se puede entender como una huella como una como una sí como la contra huella pues que la naturaleza imprime sobre la sobre la obra artificial ¿qué pasa? que pues vuelve y juega y el tema de de que es que las obras de Robert Smithson están pensadas para desaparecer o están destinadas a desaparecer pues realmente esto que son unos baños romanos también está destinado a desaparecer solo que se demora más pues lleva dos mil años desapareciendo pero eventualmente pues desaparecerá el tema de la huella es que digamos es como nuestra forma nuestra primera forma de aproximarnos al mundo porque es nuestros pies pues los que nos dan como esa percepción esa primera percepción del espacio es quizás tal vez la forma más directa de nosotros mediar espacialmente entre nosotros y la naturaleza o entre nosotros y ese lugar natural y les quería pues como mostrar brevemente este proyecto que es un proyecto muy interesante de Teresa Moller en Chile que básicamente lo que hace es adecuar un entorno pues paisajístico bastante inaccesible bastante pues complicado como de de acceder y de recorrer en condiciones naturales para poder generar pues también como un entorno amigable para las personas un entorno digamos menos menos agresivo para que las personas lo puedan recorrer y habitar cierto pero hay un tema ahí que es fundamental y es como ese ese carácter utilitario pues de lo que esta arquitectura del suelo hace es única y exclusivamente pensado para caminar cierto entonces la actividad utilitaria de este proyecto es caminar y tener pues como esa relación espacial con el paisaje más allá de eso no hay nada entonces esa idea de caminar se va mediando también como justamente por donde está la necesidad de caminar cierto entonces donde hay una pendiente muy escarpada se genera una escalera donde hay un vacío entre dos superficies se genera un pequeño puente donde la superficie te permite caminar como cómodamente simplemente pasa esto se adecua a la superficie como con unos pasos y unas intervenciones muy sencillas pero la misma topografía pues te va permitiendo como recorrer el espacio y se sistematiza se va sistematizando pues bastante como como la forma de de ejercer sobre esa topografía y como la misma topografía pues en su en su condición morfológica va creando pues ciertos espacios ciertas reglas como compositivas en las que por ejemplo siempre los bordes exteriores van quedando limpios mientras que los bordes hacia la pendiente se van se van adecuando pues de una forma bastante sistemática va generando pues como esta idea espacial de proyecto obviamente esto es un proyecto que no que no se generó pues como al detalle en dibujos en planos porque es muy complicado habría sido muy complicado pues como a partir de una topografía tan tan agreste tan difícil de mapear pues como de una forma objetiva generar de una forma igualmente objetiva la intervención específica pues para el punto entonces lo que se hizo fue simplemente hacer como unos dibujos muy básicos unas estrategias básicamente unas estrategias muy sistematizadas para luego llevarlo al lugar pues de llevarlo al lugar natural y allí pues tomar como las decisiones a las que hubiera el lugar lo que dice Teresa Moler es que aunque este proyecto tiene planos planos en papel planos digitales esos planos no son más que el levantamiento o sea no fueron los planos que se usaron para construir sino que se construyó in situ con dibujos a mano etcétera y luego se hizo un levantamiento pero que las condiciones pues como especificidad del lugar natural naturalmente pues le imponían unas condiciones también también a la arquitectura y esa arquitectura se planteaba pues de un de un modo de un modo bastante sistemático y bastante por así decirlo genérico como que como que un poco pues la apuesta como conceptual de Teresa Moler a la hora de darle como una morfología a estos a estos recorridos a esta forma de recorrer era también el oponer pues ya un poco de una forma un poco más artística como el como la la geometría genérica de su de su intervención pues de su de su proyecto con con la geometría pues ya mucho más específica y concreta de la naturaleza que es un tema parecido pues a lo que hace Dimitris Piquiones en la Acrópolis pero de una de una forma de materializarlo pues un poco más más que pues como más a partir de técnicas más tradicionales una un lenguaje un poco pues pegándose como a las técnicas vernaculares un poco menos abstracto un poco menos abstracto de lo que de lo que plantea Teresa Moler pero con unas intenciones pues bastante similares incluso pues aquí hay unas cosas muy sugerentes que plantean pues también como esa serie de interferencias entre entre lo que es natural y lo que es artificial y es como aquí por ejemplo esta escalera lo que hace es casi que esculpirse pues sobre la misma roca del terreno o esta foto que me parece muy sugerente pues porque es como poner el ojo en esa piedra que a simple vista pues o sea sobre esta piedra un proceso de proyecto arquitectónico de pensamiento de reflexión de mano de obra de lo que sea muy específicamente pues como de la mano de Dimitris Piccionis pero al observador desprevenido o cualquiera de nosotros pues no no sabemos si esa piedra ya estaba ahí o si la pusieron ahí o si tenía esa forma o si es una piedra que está trabajada por el hombre como que deja muchas muchos aspectos no resueltos y que la convierten también en en una interferencia de categorías a la hora de entender si esto es un aspecto natural o artificial del del terreno natural o artificial como desde las condiciones pues de interacción más allá de si es una piedra natural porque si lo es pero como como interviene pues como la 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 algún tipo de hecho antrópico sobre su sobre su papel en el espacio bueno no sé si quieren que pare un momentico como para que si tienen preguntas o si no sé como como cualquier cosa pues que quieran como mencionar al respecto no sé o qué qué dicen pues por ahora no hay en el chat no sé si alguien tiene una pregunta o las dejamos para el final creo que continuemos más bien al final tratamos como de ampliar algunas cosas de una bueno esta obra también pues me parece muy interesante porque es un museo que es precisamente como ese tema de del que les hablaba al principio de cómo los museos volvían un poco o commodities las obras de arte y que los artistas pues de Landart encontraron ahí como una queja o más que una queja como una excusa para empezar a explorar otro tipo de cosas de las cuales pues ya deviene como un arte que se preocupa o que tiene como en el centro de su atención el lugar específico y la naturaleza cierto este museo está ubicado en en la isla de Naoshima en Japón que es pues básicamente gente una gente con mucha plata tienen una isla y una isla que está llena de museos pues de arquitectos y artistas pues bastante reconocidos entre ellos varios museos de Tadawando que yo diría que este es el más famoso de todos el museo Chichu que es un museo dedicado a la obra de Monette de Walter de María y de James Turrell entonces ahí pues precisamente en Walter de María y en James Turrell sobre todo en James Turrell es que hay como un tema interesante con el museo y es como este pues ha sido entendido como por varios críticos como una obra de Landart como si el museo en sí mismo fuera una obra de Landart aun cuando pues es una obra de arquitectura tiene un carácter utilitario tiene baños tiene cafetería tiene un montón de cosas pues que un trabajo artístico no tiene ni tiene por qué tener porque no tiene pues como ese carácter utilitario pero a lo que va pues como la llamémosla acusación es aquel el trabajo pues de de Tadawando en este proyecto va muy muy de la mano pues como con la obra de estos dos artistas sobre todo con James Turrell o sea el trabajo artístico de James Turrell en este caso no es un objeto que se pone dentro del espacio del museo sino que es el espacio mismo entonces ¿qué es esto? pues esta es una de las salas que es la obra de James Turrell que se llama Open Sky y un poco pues su trabajo con la luz aquí lo que intenta hacer por lo menos conceptualmente hablando es que el espacio y este recorte como de cielo hacen que el cielo y la misma luz del lugar sea lo que se lo que se transforma en obra ¿cierto? y y hay muchísimos paralelismos pues entre lo que puede ser esta obra es una obra de un arquitecto de Tadawando en relación pues como a los otros trabajos de James Turrell donde digamos como ese espacio un poco más arquitectónico es es al mismo tiempo la obra artística entonces en ese caso pues como además de generar una construcción del lugar que se basa en hechos naturales y en la condición pues del cielo como como generador el cielo y el suelo esa doble relación ahí entre los entre los elementos naturales es lo que genera el espacio arquitectónico ¿cierto? pero ahí entra otro tema pues que también es un tema muy importante que es ya como el último pues que del que les quería hablar y es como esa construcción como el lugar natural puede ser precisamente eso o sea puede ser una construcción que nosotros asociamos generalmente o si asocia como los términos construir y cultivar como desde el lenguaje y desde la historia y etcétera se asocian pero también se se manejan pues como cosas contrarias que nosotros el lugar natural no lo construimos lo cultivamos ¿cierto? el paisaje se cultiva o la naturaleza se se cultiva la agricultura se cultiva y es la arquitectura lo que se construye pero pero Eduardo Souto de Moura pues también habla como de esta idea de construir el paisaje natural y lo hace pues refiriéndose como específicamente a un tema que ya más adelante les voy a mostrar pero que aquí pasa como de una manera pues bastante radical y es que aunque conceptualmente el museo o esta obra pues esta intervención es una excavación voy a volver es como un un espacio que se entiende como excavado como horadado como esa idea de sacar la masa del espacio y constituir como esta este acercamiento a la a la caverna pues es un espacio pues construido desde la técnica el que justamente lo que se hizo pues desde la técnica fue hacer un hueco muy grande hacer un museo pues ya con todo lo que esto implica un espacio de hormigón de acero etcétera y luego volver a poner pues como la colina en su en su lugar casi que reconstruir la colina cierto entonces esa idea como el paisaje natural que también puede ser ya no cultivado sino construido es un tema que menciona Eduardo Souto de Moura refiriéndose a su estadio de Braga porque aquí pues Souto de Moura digamos que tiene muy en cuenta como dentro del emplazamiento de su estadio la idea de que esta pared de roca puede servir como 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 un límite como una contención del espacio cierto como basarse en ese lugar natural para contener la espacialidad del 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 estadio pero pero a lo que se refiere pues Souto de Moura con este tema de la construcción de lo natural es que esta cantera para él esta esta pared de piedra pues para él no es natural sino que es una construcción porque no solo es una cantera una cantera abandonada sino que cuando él llegó pues ya como arquitecto del estadio siguió modificándola o sea siguió como el proceso de extracción de la cantera ya no con fines pues extractivistas y de minería pues ni nada de esto sino con un fin espacial como hacerle espacio al al nuevo programa pues que iba a tener que iba a tener este lugar y que pues justamente tampoco era este no era el lote que a Souto de Moura le dieron para hacer el estadio era un lote un poco más abajo unos 100 metros más o menos más abajo en la ladera pero él se encargó de convencer pues a las autoridades de que el lugar ideal era era este porque tenía pues como todas estas condiciones que él consideraba importantes y que le parecieron pues como bastante interesantes para generar como un trabajo pues digamos como con con otra idea de lo que podía ser ese espacio deportivo y que justamente lo que tenían en mente era un poco como esta idea arcaica de de los anfiteatros romanos que están pues básicamente construidos a partir de la de las laderas naturales ok como que ese mismo elemento pues le servía no sólo de plano de base no sólo como un plano de base pues pasivo sino que se que se presta pues como un elemento constitutivo de la de la espacialidad arquitectónica pero Souto de Moura lo pone pues como un ejemplo mucho más tácito mucho más directo en una casa suya que en la que se encarga pues como de reconstruir una serie de muros de unos terraceos que hay dentro del lote que que son los que se ven en esta foto pero que que esos no son los terraceos originales que tiene el lote o sea estos son unos terraceos que que Souto de Moura pensó que había que reconstruir para brindarle a la casa una una integración es más o menos esto lo que pasa acá como construir el lote o reconstruir el lote para que el espacio de la casa que es un espacio pues muy pequeño comparado con el espacio del lote fuera un espacio que se integrara totalmente a ese entorno como como natural o renaturalizado pero que desde el otro punto de vista que es esta parte de arriba digamos que se pudiera entender como que la casa o el objeto arquitectónico que se planteaba no era más que esta cubierta como hay una cubierta de unas características pues bastante abstractas o una forma muy depurada y muy abstracta pero casi que es como lo por lo menos en términos compositivos como lo plantea Souto de Moura casi como que ese es el único elemento que existe el resto del espacio que es una concepción como renaturalizada del espacio una reconstrucción del lote precisamente pues la idea es como como dar a entender de que eso ya estaba ahí pero pero aunque esa es la intención aunque eso es lo que manifiesta Souto de Moura el mismo dice que que es una intención conceptual porque porque está claro pues una vez él él lo explica y sus planos lo 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 muestran y lo dejan en evidencia que eso que parece que lleva ahí pues 200 300 años o toda la vida o que incluso pues fuera como un hecho natural fue una construcción hecha por el arquitecto y en ese mismo sentido digamos que se se emplaza pues él lo pone como ejemplo de cómo en esas en esas dos plataformas pues en estas dos plataformas de los lados es muy evidente pero es mucho más evidente en el patio que empieza a pasar pues como lo mismo que pasa en el estadio que es que un hecho artificial y un hecho natural conforman una espacialidad pues entre los dos siendo siendo el mismo caso pues realmente los dos hechos tanto el más artificial como el más natural son ambos son ambos construcciones entonces Souto de Moura habla pues mucho de este tema y lo hace también incluso refiriéndose a la obra de Sisa de cómo ese paisaje como ese ese paisaje pues que toma como elementos de la naturaleza para generar generar un proyecto o generar un nuevo paisaje es justamente pues como una una construcción artificial en cualquier caso ya esto es pues la última parte este es el el proyecto para las piscinas en Leca de Palmeira de Álvaro Sisa que para mí para para como yo lo planteé pues dentro del trabajo era más como una síntesis de todos los otros temas que se venían tocando como de una forma muy muy panorámica incluso incluso suelta pues porque en la en la tesis pues se abordan muchos más temas que van ahí como saltando saltando a poquitos este proyecto pues realiza como una síntesis por lo menos así lo lo intento como entender yo y es como como una un como la arquitectura pues no no es entendida como en los términos de la modernidad donde es un objeto sobre un paisaje neutro por lo menos en los términos pues en los que se entiende generalmente a Le Corbusier donde el en donde el entorno natural es un elemento neutro y el elemento pues como que dictamina el accionar sobre el sobre el espacio es el el objeto artificial de la arquitectura sino que la arquitectura es más un proceso de pensamiento o sea la arquitectura no es lo artificial la arquitectura no es lo natural la arquitectura es un proceso de pensamiento que vincula las dos partes cierto de aquí en esta obra de Sisa hay un tema pues que es que a mí me pareció como fundamental y muy importante muy importante pues como de tener en cuenta a la hora de analizar el proyecto y es que a Sisa se lo asocia mucho pues como con esa conciencia sobre lo natural con esa idea pues del del lugar incluso se habla pues mucho del paisaje en la arquitectura de Sisa pero es un paisaje que no tiene pues como como una raíz en lo natural sino en el contexto o sea para Sisa realmente lo importante es el contexto más que lo natural o más que cualquier otra cosa sino el contexto como tal y el contexto de ese emplazamiento vuelve y juega puede ser natural o puede ser artificial ¿por qué lo digo? y como así como Sisa hola porque así como Sisa le presta la atención que le presta a los elementos naturales también se la presta a los elementos artificiales y en este proyecto pues precisamente pasa una cosa muy interesante y es que y es que este muro este muro de contención que separa un desnivel de más o menos tres metros entre el nivel de la calle y el nivel de la playa es un muro preexistente o sea es un muro que existía y que la arquitectura pues este tema como edificado de los camerinos digamos que asimiló de una forma pues bastante correcta dentro del dentro del proyecto ¿y qué pasa? digamos que hay unos puntos dentro de la obra donde la relación entre los elementos naturales y los elementos artificiales se da de una forma pues en que se compenetran para generar ciertas espacialidades pero nosotros nunca por lo menos pues desde desde un punto de vista morfológico nunca vamos a poder decir como que confundimos los elementos como que es que yo no sé si este elemento es artificial o yo no sé si este elemento es natural no porque desde la geometría o desde ese geometrizar pues que por medio del cual si se definen los espacios eso no es posible o sea siempre va a haber una definición muy clara geométrica de que es que pero con los elementos artificiales pasa todo lo contrario o sea nosotros aquí si vemos este muro puntualmente nos queda imposible totalmente imposible a menos pues que alguien que conozca la obra pues muy de lleno nos lo confirme pero nos es imposible saber si ese muro ya estaba ahí o si ese muro es un muro planteado por CISA como observadores como observadores pues desprevenidos y viéndolo a simple vista digamos que no tenemos cómo hacer esa diferenciación tendríamos que preguntarle a CISA pues o algún arquitecto como que tenga el conocimiento pues específico pero como observadores no tenemos forma de de saberlo que así pasa con la con los hechos naturales pero para para este tema pues dentro de la arquitectura de CISA no sólo pues en este proyecto sino en general en su arquitectura digamos que el contexto pues es es un un tema bastante fundamental ahora ¿por qué la naturaleza? pues porque digamos que está como esa relevancia o esa importancia de la naturaleza pues en este proyecto y en otro que aquí pues no estoy tocando o no voy a tocar pero que en la tesis si lo si lo trato pues un poco más que es el restaurante Boa Nova que es un proyecto que está pues a no más de un kilómetro en en este mismo lugar de Portugal pero que tiene una 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 aproximación digamos como los elementos naturales un poco distinta y es que hay un un tema digamos como una geometría una una un planteamiento espacial que es menos abstracto que es es más como una arquitectura más tradicional que recoge elementos pues como de un contexto mucho más cultural mientras que este edificio pues si es de una abstracción si es mucho más depurado pues a la hora como de abstraerse volumétricamente y de integrarse a ese contexto pero la naturaleza digamos que en los dos casos siendo proyectos sumamente distintos la naturaleza hace parte como de esa espacialidad arquitectónica y si bien digamos hace parte como de o o lo hace digamos intenta como como vincularse a esa espacialidad de formas distintas en ambos casos pues es muy compenetrada la relación que se logra entonces eh hay un tema concisa pues o como con que se vuelve muy recurrente con sus dibujos de los proyectos que ha que ha desarrollado en este lugar pues de 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 Porto y es que no le presta como mucha atención a la a la ciudad o sea como que Cisa hay un contexto que en esta en esta foto pues se ve se ve muy claro y es como esto es una ciudad pues bastante consolidada una avenida también bastante importante de la ciudad unos elementos artificiales que están aquí que es ese muro de contención a los que Cisa les presta demasiada atención pero a la ciudad no o sea esa ciudad es casi como si no existiera ¿Por qué? Porque digamos la atención está enfocada completamente hacia el otro lado o sea esto es un ámbito un límite un límite que también se vuelve un un una interferencia pues o como un punto muy impreciso entre lo uno y lo otro pero que vuelca toda su atención hacia el hecho natural ¿Cierto? Entonces es como que que listo reconozco que ese otro hecho urbano consolidado existe pero no le voy a prestar más atención o sea el proyecto de entrada busca mimetizarse con o entender como que el emplazamiento no es más que un elemento preexistente que se desmaterializa para generar espacio y que parte pues también de una estrategia espacial bastante clara y es que al CISA querer pues como como desmaterializar ese muro o hacer que su edificio pierda objetualidad a partir de la de la vinculación a un muro este edificio pues naturalmente se termina volviendo un edificio muy largo porque no tiene no tiene espesor o sea este espesor CISA lo evita para no hacer un edificio que se ensanche aquí sino un edificio que se alargue aquí y que se vuelva precisamente pues como parte de ese muro es en el que yo hago la claridad que es muy difícil interpretar cuando es un muro propuesto por CISA o cuando ese muro ya estaba ahí cierto entonces a partir de ese alargamiento a partir de crear esos recorridos pues como ese ámbito de transición los los hechos naturales del lugar terminan de conformar pues también como la espacialidad y esa espacialidad se convierte también como en una idea de de una espacialidad en la que en la que la acción es básicamente caminar como en el como en el proyecto de Chile y nadar nadar pues se vuelve como la otra actividad fundamental para este proyecto hay un tema que CISA menciona pues como a la a la hora de de plantear este proyecto que él intenta como desaparecerlo un poco de la así como desaparecer del panorama pues esa idea de edificio y es porque lo que él dice es que que ese proyecto pues o sea lo dice también muy metafóricamente pero lo que él dice es que ahí no cambió nada o sea que el que ese proyecto ya existía que lo que hizo fue completar un poquito un par de muros hacer un par de espacios como para que la gente se cambiara pero que eso pues ya estaba que en un terreno como tan difícil como ese la gente sabe por donde debe caminar y cómo usar el espacio que lo que un arquitecto debe hacer es básicamente como buscar nuevas formas de usarlo buscar nuevas formas o nuevos lugares donde poner los pies que en ese sentido es muy similar pues a lo que les mostró ahorita el proyecto de Teresa Moller de cómo pues este esta espacialidad pues que es básicamente como unos desniveles unos pasos donde se camina se completa a partir de la arquitectura solo en los puntos donde es necesario o sea no no se no se trata como de de generarle objetualidad pues al al edificio o al proyecto sino todo lo contrario de restársela lo más que se pueda y que esa objetualidad que no es mayor se le deje pues como responsabilidad básicamente a los elementos naturales un último tema que tiene también que ver con lo que mencionaba Eduardo Souto de Moura sobre la construcción de los elementos naturales en este caso es más como la construcción de de ese entorno paisajístico pues que se que se genera a partir de 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 la intervención tiene que ver con cómo varios críticos entre ellos William Cortis o Kenneth Frampton han hablado de este edificio como si se tratara pues como si emulara unas ruinas pues como si fuera un edificio que parece que llevar ahí mil años cuando lleva cincuenta sí sí más o menos cincuenta años pero que tiene que ver es simplemente con con un tema utilitario más que escultórico ya que esto está al nivel de la playa o sea este edificio se ha inundado reinundado se lo han golpeado tormentas entonces básicamente lo que Cisa dice es que el edificio debía estar hecho de lo que de lo que el mar no se llevara pues de de lo que pudiera resistir pues una tormenta sin sin que se destruyera entonces esa misma idea como de de ser un espacio tan básico o una construcción objetual tan básica sale de la de las piedras que si bien es una idea pues como muy muy de entender el porqué de las cosas naturales pero lo que menciona Cisa es que si aquí no hay un arbolito o o una planta o un espacio pues como con más sedimentos pues que las mismas piedras es porque las piedras son lo único que resiste pues lo único que ha resistido como esos procesos de la naturaleza y del mar entonces en ese sentido también había que emular un poco como esas condiciones de los hechos naturales y ya como para terminar pues quería dejarles esta frase que es de que es de Souto de Moura también como hablando pues respecto al tema de 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 que de porqué las ruinas y de porqué ese interés como sobre la idea de las ruinas lo que él menciona es que esa idea de ruina es le gusta porque él considera que las ruinas son el estado natural de una obra y es el estado natural pues también como por lo que les mencionaba ahorita porque es como si nuestro accionar si nuestras obras son nuestra huella sobre la naturaleza es las ruinas son lo contrario las ruinas son la la huella de la naturaleza sobre sobre nuestra obra bueno eso es todo muchas gracias chicos bueno Billy muchas gracias quiero abrir el espacio para que puedan hacer sus comentarios o preguntas poder pues como ampliar un poco algunos conceptos pues hasta ahora en el chat no tengo ninguna pero no sé si alguien quiera hablar en ese momento bueno mientras se van animando yo tenía como preparadas algunas algunas preguntas o cosas que pues estaba como intentando extraer de lo que estabas diciendo que ah bueno Alex tiene una Alex creo que puedes abrir el micrófono pero ya ah listo ya gracias Ana dile que más eh mucha información creo yo la posición es bastante robusta en referentes y en y en términos eh lo cual pues es excelente porque justifica muy bien como tu proceso de investigación entonces nada voy a hacer como unos primeros los primeros los primeros comentarios y luego hago hago la pregunta para darle como más contexto entonces vos eh partís de Robert Smithson eh que es un artista de los 60 70's decís que es contemporáneo y lo relacionás con con Donald Job y Eduardo Chichidia Chichidia no recuerdo eso entonces eh eso primero nos ubica en este momento como una etapa contemporánea donde casi que todas las 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 teorías eh sin querer serlo se vuelven antropocentristas en donde el 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 hombre ya entra en intervenir el paisaje y a medida que pasa pues década tras década en este siglo se vuelve más 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 visible en el tema del paisaje eh y el paisaje según lo que entiendo eh se va más a una idea de no solo naturaleza sino también de artificio de una relación bastante utilitaria eh del hombre hacia 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 ese paisaje entonces pensando esos dos momentos que tocaste hablaste de la modernidad con la corbusier y luego hablaste de este de Souto de Moura en un momento más contemporáneo eh viene mi pregunta no sé yo no sé si pensás igual pero sería el fin último de la arquitectura eh mirar contemplar en relación a la modernidad y usar eh en cuanto al tema contemporáneo esa relación utilitaria el paisaje más que tratar de pertenecer a él esa es la primera es el fin último de la arquitectura mirar y usar el paisaje más que tratar de pertenecer a él en temas de proyecto y la segunda es eh conociendo que tenés una oficina ahorita lo mencionaste y tenés varios proyectos ya desarrollados ¿de qué te ha servido eh a vos esa manera de entender el paisaje y cómo lo aplicás a la hora de tu ejercicio proyectual? Serían esas dos preguntas bueno eh bueno en cuanto a la primera pregunta yo pues ahí sobre todo en la tesis pues yo creo que aquí ya lo podemos debatir como más abiertamente pero en la tesis yo pues sí por ser una tesis nunca me puse como a hacer juicios de valor ni a decir esto es bueno o esto debe ser o esto debería o esto es malo o no simplemente ver a como diciendo y tratando pues también como de justificar mucho lo que iba diciendo ¿cierto? pero no hacía como juicio de valor de que debe ser o que no debe ser esa idea pues como del paisaje o de la naturaleza en la modernidad digamos que es la idea hay también hay pues defensores y críticos y hay de todo pero es una idea que por ejemplo tiene mucho que ver con las ideas de Iñaki Avalos de como para la modernidad del paisaje es un elemento muy estático muy estático y que como vos lo decís tiene que ver más como con la vista o sea como con un hecho visual de que el paisaje no se habita sino que se observa incluso Iñaki Avalos le pone un término muy despectivo es como que el paisaje en la modernidad es un pip show es casi como una como una cabina desde la cual el hombre muy seguro de que la naturaleza no lo va a atacar ni lo va a matar ni nada observa el paisaje ¿cierto? antes del paisaje se vuelve casi que como una representación otra vez pictórica pero de una naturaleza pues a escala real ¿cierto? ahora en el momento contemporáneo yo creo que las relaciones son muchas más o sea no solo más más complejas y más compenetradas sino muchas porque hay muchas formas como de entender cuál es nuestro papel dentro de la naturaleza pero de hecho pues incluso en términos como geológicos bueno no sé si la palabra sea geológicos pero estamos en una estamos pues adentrándonos en el antropoceno pues que es como esta etapa del planeta donde la mayor donde el mayor agente de cambio somos los seres humanos ¿sí? o que entonces esa idea como ese agente de cambio que nosotros mismos representamos creo que de alguna forma nos tiene que cuestionar como cuál es nuestro papel también y el papel de nuestra obra en cómo habitamos pues ese mundo pero más allá de que yo no me meto mucho en la tesis pues como en temas de paisaje sino que trato de manejar muy simplemente como la dualidad entre lo natural y lo artificial creo que el paisaje es una construcción pues que se valida o se genera a partir de esos dos conceptos y el paisaje no es ni natural ni artificial es las dos cosas pero si es un pero si es un un elemento pues de de hábitat o sea la construcción del paisaje y esa interpretación que nosotros hacemos del mundo o del medio físico pues como lo llamaba Le Corbusier es precisamente pues como como un tema de habitar a nuestra disciplina de arquitectos y yo creo que que va muy de la mano como con con esa idea y pues como seres humanos en general pues ya no hablo de arquitectos ni de nada sino como en general nuestra posición sobre el mundo es que yo creo que el paisaje pues como vos lo decís es un es un tema pues al que al que pertenecemos cierto y es muy subjetivo pues una interpretación ya como como muy personal o sea cada paisaje pues es personal pero uno a ese paisaje pues pertenece hay un tema con ay como se llama se me olvidó un artista muy famoso francés que mencionaba que el paisaje pues que el tema del paisaje era precisamente pues esto que estoy mencionando como una interpretación subjetiva y que en ese paisaje natural o en ese digamos como en ese ámbito natural de del del paisaje no todos se encontraban pues como el paisaje que era pues como una una visión que para unos para los habitantes pues de ciertos lugares lo que para unos era paisaje para ellos podía ser simplemente simplemente rutina y no encontrar pues como una apropiación estética o más allá pues como de lo que de lo que ese escenario pues les brindaba que no fuera simplemente como rutinario mientras que los ojos de un turista por ejemplo si si pueden digamos hacer como ese énfasis y encontrar mucho más dinámico o o conmovedor por así decirlo como un medio natural que se presta más pues como para ese tipo de subjetividades bueno y la segunda pregunta que me hacías como de como ay me la podrías repetir la segunda la de la de mi trabajo si nada como como aplicas a tu ejercicio profesional todas esas teorías como te sirven a la hora de proyectar vale yo creo que nosotros pues una de las cosas que hemos identificado como que hacemos recurrentemente es partir como de de visualizaciones duales de cosas pues ya no de naturaleza de artificio sino de en general como de como por ejemplo si en un proyecto entendemos como lo público entonces lo contraponemos con lo privado para un poco pues como fortalecer ahí conceptos o lo lleno entonces con lo vacío como para para utilizar este este tema como de relaciones duales para partir de esa oposición encontrar como toda la suerte de relaciones posibles justamente este tema de naturaleza de artificio pues que yo ya lo venía como trabajando en la maestría en distintas intensidades desde hace más o menos tres años en el último concurso que hicimos tuvimos la oportunidad pues como de ponerlo un poco más en práctica y y obviamente pues no 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 en la misma medida o en las mismas formas exactas pues de los proyectos que les he mostrado aquí en en este trabajo académico pero si ha sido si ha sido muy interesante pues como entender como en este proyecto nosotros lo que planteábamos era también como esa idea esa idea dual pues como entre entre lo uno y lo otro entonces el proyecto era en un entorno muy muy natural pues muy reducto de bosque pues dentro de una dentro de una ciudad que es Villavicencio pero que se ha conservado pues como bastante naturalizado pues tiene muchos árboles como sembrados pero más allá de eso pues es como unos caños ahí en un reducto de bosque urbano es una de nuestras intenciones como geométricas o formales o compositivas iniciales fue como bueno vamos a hacer que nuestra intervención sea intencionalmente artificiosa pues que se que se note pues como lo más artificial posible y trazamos unos ejes pues sumamente rectos y larguísimos donde la idea un poco era como que el caminar por esos como por esos senderos muy largos y muy genéricos por así decirlo se contrapusiera con la idea ya mucho más concreta y específica de la naturaleza entonces yo camino por un sendero que es igual pero el paisaje me va cambiando a medida que camino de esa pues ha sido como una de las formas pues de aproximarnos y que y que nos ha servido mucho como de base conceptual para lo que actualmente estamos haciendo por aquí hay una pregunta en el chat y luego pues quien la quiera hacer también quiere prender micrófono y hacer otras preguntas adelante Ricardo pregunta que si relacionas este tipo de arquitecturas o espacios con la arquitectura animal o animales arquitectos no sé si en tu investigación hayas encontrado algo similar al tema con estos proyectos no pero si lo alcancé a leer pues por ahí en un a ver digamos que el punto como que más toca tangencialmente eso que acabas de preguntar es precisamente como las las metáforas o estas asociaciones como alegóricas que hace Frank Lloyd Wright cuando él dice como que por ejemplo un una persona habita su casa como un pájaro habita su nido o como una tortuga habita su caparazón pero no 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 lo toqué pues mucho dentro de la tesis no no aún de como como mucho pues en ese tema pero si me leí un texto muy interesante que no recuerdo cómo se llama pero ahorita lo busco Anita y te lo mando que es de Alejandro de la Sota en el que él habla por ejemplo de él empieza hablando pues también como de una forma muy poética de los nidos de los pájaros de las cuevas de los topos de sí como de esta suerte de arquitectura animal haciéndolo pues de una forma bastante poética pero al final del texto dice como bueno ya dejándonos de cosas poéticas realmente si entendemos por qué un topo hace su casa como la hace y por qué un pájaro la hace como la hace es pues mucho lo que podemos aprender al respecto nos puede dar como algunas lógicas interesantes que ya sí pues tienen que ver con arquitectura pero en la tesis como tal en el trabajo no metí pues nada de ese tema dale dale Ricardo sí no sé si escucha mucho ruido es que estoy como un poquito en la calle o no sé pero bueno no Bill muchas gracias lo que lo preguntaba porque cuando hablabas y ahorita leía esta frase y un poco también lo que comentabas de de Álvaro Siza me recordó un libro que pues yo yo me estoy leyendo uno que incluso se llama así literal animal y arquitectos de Giovanni Payasma no sé si lo han escuchado y me pareció muy chévere la frase porque incluso él cita hace más de un siglo a un barbero médico no es nada arquitecto ni biólogo ni nada pero él habla sobre cuando el hombre aprende a construir nidos salvar al mundo pues o sea y eso es como muy fuerte pues como porque me relaciona mucho como como decía ahorita la frase porque es como casi que el estado natural de un proyecto de una obra de los animales casi que por decirlo así son muy esenciales en ese tipo de cosas yo sé que suena muy metafórico o poético pero en muchos proyectos pues si vemos casi que también la pues como la esencia del lugar los materiales y demás pueden llegar a ser eso como lo el estado pues puro pues que y que pueda servir a y apoyar a un proyecto pues en en su viabilidad hablándolo así entonces me hizo acordar a eso y pues lo preguntaba porque me pareció como interesante como como más o menos tocabas esos temas entonces pensé también como si habías estudiado un poco más sobre esto o hayas encontrado más sobre esto muchas gracias en ese texto que te digo de Alejandro de la Sota él hace pues como esa aproximación precisamente por lo que tú estás diciendo pues porque hay un aprendizaje que puede ser valioso para la arquitectura y porque esas lógicas como de lo natural del accionar pues de esas intencionalidades naturales nos pueden brindar como herramientas herramientas pues de análisis de comprensión etcétera pero también pues en ese mismo texto Alejandro de la Sota se está refiriendo es más también como unas arquitecturas de una capacidad de abstracción más alta cierto pues como de un énfasis mucho más puesto en la abstracción y en y en como como en como en los hechos pues digamos como que pertenecen más al pensamiento humano cierto pero obvio eso pues lo que tú estás diciendo es importante porque ahí hay unas lógicas pues que que nos pueden brindar no sólo herramientas sino como lecciones pues muy interesantes yo voy a retomar lo que iba a decir pues antes de las preguntas y es que traté como de extraer algunas cosas de lo que estás diciendo porque pues nuestro taller el que convoca la charla de hoy es el taller 2 es taller de composición arquitectónica y mencionaste como dos cosas importantes que me gustaría si pudieras como puntualizarlas un poco de forma más evidente como para los estudiantes del taller 2 específicamente y hablaste primero que la arquitectura era por lo general pensada para construirse entonces como que cuál es el valor que en todos estos proyectos lo hemos podido ver pero si lo puedes como sintetizar de lo no construido en la arquitectura eso por un lado y lo otro es que también cuando mostraste puntapite particularmente hablaste de las reglas compositivas del proyecto pues en relación a ese contexto entendiendo que este taller es un taller de composición como si puedes hacer un pasón por estos proyectos o incluso como vos los abordas que ya mencionaste algo en el último concurso como esas estrategias de intervención de una arquitectura que en ciertos casos puede leerse más contextual o en el caso pues por ejemplo de la montaña de Pindaya o el museo de Alvaralto pues puede ser un poco más como más drástica la intervención pero finalmente hay una estrategia de composición que sale del mismo emplazamiento pues o del lugar donde se encuentra ya esas dos cosas bueno en cuanto a lo primero pues a ver aquí me va a salir como mucho del tema pero un momentico si es que yo creo que la mayor parte de lo que nosotros hacemos como arquitectos son cosas que no se construyen porcentaje altísimo pues digamos que esa arquitectura se queda en la representación pero no por eso deja de ser arquitectura eso sigue siendo arquitectura y hay unos unas lecciones que a partir de esos proyectos pues que no se construyen se puede pues aprender bastante este ejemplo pues que el proyecto de la montaña Tindaya es de los que le es un proyecto que no está construido y que aún así pues es supremamente paradigmático en todo pues como el aprendizaje que al respecto se puede tener como de una obra en relación a su entorno natural que es muy paradójico decir como una obra en un entorno natural en un lugar específico en un montón de cosas cuando esto ni siquiera está construido y ni siquiera es una obra de un arquitecto pero como que esas interferencias que es lo que me parece pues como interesante la situación se vuelven como unas lecciones pues aprendidas al respecto pero son lecciones aprendidas para los arquitectos por eso decía pues como que que me iba a salir del tema es porque realmente la arquitectura pensaba para construirse y ese carácter utilitario al que me refería pues cuando hice la mención tiene que ver con otras cosas pues que ya no son que ya no son pues como esa arquitectura para arquitectos o esa arquitectura de la que yo hablo con ustedes pues con estudiantes con colegas o de conceptualizar como un montón de cosas pues que a nosotros nos interesan pero que tal vez a nadie más le interesan porque esa arquitectura construida digamos que tiene un trasfondo pues utilitario y es mucho más el el punto pues como como de que esa arquitectura sea útil que mejore la calidad de vida de las personas pues que la usan que no se caiga como otro montón de cosas que ya no son la arquitectura para arquitectos y no son pues como la conceptualización o el aprendizaje teórico que a nosotros digamos tenemos como ese ese énfasis sino que es como como esa verdadera pues función social o utilitaria de la arquitectura bueno la otra pregunta que era lo que me mencionabas de Punta Pite lo que yo decía era que había como una sistematización a la hora de generar pues como el proyecto que te lo menciono es un poco como teniendo en cuenta el tema de que el proyecto no se diseña al detalle sino que se sistematiza o se generan como unas formas de operar bueno aquí no tengo como todas las fotos pero hay como unas reglas hay como unas reglas compositivas más que más que un diseño específico o sea no hay un levantamiento de esta piedra específica para diseñar esta escalera específica sino que hay una serie de reglas que dicen cuando llego a este punto cómo debo emplazar la escalera cómo se construyen sus bordes cuál es el material cuánto mide el material como un montón de formas sobre las cuales se puede basar casi que cualquier persona que tenga en la mano pues como estas reglas para generar el proyecto una de tantas una de tantas reglas pues que era por ejemplo cuando pasaba esto está chiquito pero ah no espera tengo el mouse donde no es es cuando pasaban este tipo de cosas la escalera o el elemento pues como artificioso no no lo iba a bordear o evitar o o a recortar sino que simplemente le iba a pasar por encima le iba a pasar por encima y estos elementos iban a quedar pues como insertados dentro de ese otro elemento pues artificial sin que eso generara pues como una obstrucción o un impedimento para que el para que el elemento pues continuara otra de las reglas era que por ejemplo no es el caso aquí pero muchos de estos senderos se pegan se pegan bordeando como al al costado que está en la parte alta de la ladera o sea haciendo como el borde pues irregular de la ladera mientras que el otro costado si era una línea recta o un ángulo de 90 grados o o una forma pues mucho más geometrizada y mucho más artificiosa de operar sobre como como constructivamente pues sobre la naturaleza pero básicamente el tema pues como de la de la sistematización y esas reglas como compositivas tienen un solo propósito y es como la imposibilidad de diseñar al detalle cosas específicas en una geografía tan complicada entonces es más como para tener unas reglas que permitan operar pues de una forma mucho más práctica ya in situ si lo decía más era en el sentido como de la forma de afrontar el proyecto en unos contextos determinados porque pasa pues por lo general cuando los estudiantes están pues en estos primeros semestres que se enfrentan como a un lugar o digamos a un terreno entre comillas difícil de la era o de un entorno como vos lo llamas natural entraríamos a ver si ese es como el término pero hay como cierto temor a hacer la intervención y a tocar lo que creemos que es natural y sentimos que está ahí como prístino virgen cierto en realidad pues todo digamos tiene cierto grado de artificialidad y pues la arquitectura llega y se está ahí pero entonces como entender que esas estrategias de intervención pues dan una pauta para componer como desde el lugar y que no necesariamente no tocar esa es como una de las vías una de tantas posibles es tocar lo menos posible ese territorio o ese terreno o ese sitio o ese lugar pero hay muchas otras formas que van desde esto que digamos es como una situación más o menos intermedia a lo de Tadabando la montaña de Pindaya que ya es digamos como más extremo pues en grado de intervención Sí, sí, sí eso que mencionabas al principio pues de hecho es muy importante porque digamos que lo natural o no natural es más como una forma de poner en tensión dos conceptos pero que tú tienes toda la razón de hecho hay un texto de Rafael Moneo que se llama Inmovilidad Substancial en el que él menciona que nosotros no podemos pretender nunca ser como los primeros en intervenir un territorio a donde nosotros lleguemos pues como con nuestra intervención ya eso alguien lo va a ver reflexionado trabajado cultivado construido lo que sea pero va a haber cierto grado pues como de acción humana en cualquier parte del mundo entonces sí, ese concepto como de lo natural se vuelve es una forma como de contraponer cosas más que el concepto como tal pero sí las formas pues como de actuar sobre el territorio yo creo que tienen que ver también ya como operativamente con cuáles son como las disposiciones y los y los parámetros sobre los cuales se va a ejercer un programa entonces obviamente si uno se pone como a investigar esta idea como de arquitecturas pues en torno a un hecho natural o paisajístico lo que sea habrán miles de formas pues como de abordar abordar la idea habrán quienes digan pues que lo que hay que hacer es contrastar totalmente con la naturaleza habrán otros que piensen que lo ideal es mimetizarse siempre habrá pues como una estrategia que está pues como completamente mediada como por la intención pues no solo estética sino también funcional de la arquitectura y de cada de cada pues arquitecto pero no pero vuelve y juega pues no hay como una idea de juicios de valor porque todas se pueden hacer bien y todas se pueden hacer mal pero como tú lo mencionas pues tampoco se trata como de no no afectar o no tocar o no hacer pues como nada sino que muchas veces justamente hacer es lo que se necesita como para que esa habitabilidad pues de de cierto lugar X o Y sea la mejor cierto pues o sea pues como la o sea se logre como concretar una una idea de habitabilidad porque ahí también pues está está como la la idea de estos paisajes naturales en los que simplemente está pues como la la vida o la idea como de la naturaleza pero no hay una no hay una interpretación o una habitabilidad pues como humana sea porque pues nunca ha habido no se necesita no no pasa nada si no está pero en otros casos si es necesaria si se necesita en muchos casos por ejemplo por decir cualquier cosa en las ruralidades más apartadas pues como que los campesinos si tienen esa relación como tan cercana con esa naturaleza muchas veces ellos necesitan de infraestructura para habitar correctamente sus sus territorios y pues ya no se trata como simplemente de un tema como como estético sino que entran a jugar también muchas formas funcionales pues de habitar el territorio el el cultivar el transportar un montón de cosas pues que que lo pongo como ejemplo porque pues podríamos pensar como que esa idea pues de naturaleza está mucho más presente en el campo cuando precisamente también está allí como esa esa necesidad de que el de que la naturaleza o el paisaje pues como agrícola tenga una función también muy utilitaria por más que pues es un hecho mucho más natural que la ciudad o por lo menos se puede entender pues de de la forma contraria sí bueno no sé si haya más preguntas en el chat no veo muchas más si alguien tiene alguna para hacerlas el momento si no entonces pues Billy agradecerte mucho por tu tiempo pues ya vamos a ajustar las dos horas muy interesante creo que hay muchos referentes tanto teóricos como proyectuales para los asistentes a esta a esta charla abierta de hoy no pues nada muchas gracias fue muy interesante y pues seguimos en contacto a los del taller les pido entonces que nos volvamos a ver a las cuatro y cuarto para continuar con la clase muchísimas gracias Anita por la invitación muy chévere el espacio y bueno no pues cualquier cosa que necesiten también ahí saben que cuentan conmigo pues porque me gusta como que podamos seguir como alimentando pues toda esta serie de reflexiones que si para ustedes son provechosas para mí lo son mucho más es como un trabajo académico también que que he ido como alimentando con el tiempo y que la idea pues también es como seguirlo alimentando entonces te agradezco mucho por la invitación listo super muchas gracias nos vemos entonces gracias Gracias.